He muerto y he resucitado con mis cenizas Un árbol he plantado su fruto ha dado y desde hoy algo ha empezado He roto todos mis poemas Luz de tristezas y de penas y lo he pensado Y sin duda vuelvo a tu lado Ayúdame y te había ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Ya no persigo sueños rotos Los he cosido con el hilo de tus fotos Y te he cantado al son de acordes Al no inventados Ayúdame y te había ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Ayúdame y te había ayudado Que hoy he soñado en otra vida, en otro mundo Pero a tu lado Pero a tu lado No te debo Gracias por ver el video.